hola qué tal amigos amigas de canal youtube winner nada más estoy haciendo una un vídeo muy urgente para todos ustedes a una llamada de urgencia cuidado mucho cuidado han visto el éxito del banco otro banco otro y están apareciendo estafas ya están apareciendo estafas hay varias imitaciones así que mucho cuidado escuchen este audio por favor tómalo en cuenta no se confíen en algunos otros youtubers que aparecen y luego desaparecen están poniendo links de están aprovechándose de esta oportunidad te pasan falsos links y te roban los los trons que tienes en tu billetera así que por favor mucho cuidado les envío este estos audios que se ha conversado en un grupo y buenos días como todos amigos a todos por favor como consejo no se metan en contratos simil a vano strom que lo que están haciendo los hackers aprovechan de que vano strom como va hacia la nube hacia el cielo hacia el universo están creando contratos similares a ese pero con qué finalidad de que la gente se vaya de ese al otro y resulta ser que tienen códigos ocultos yo fui víctima la semana pasada y creo que lo había compartido con ustedes pero dentro del grupo telegram de vano strom en inglés sale en anclado un mensaje cuáles son los escanes que están saliendo y yo por y no no por ignorarse porque si se estaba al tanto de eso sino por equivocación no había cambiado no había hecho el cambio de la billetera y me metí a uno de esos contratos que ni recuerdo cuál fue porque en realidad en vista la situación ya ya pasé ese mal rato yo enlace un contrato y cuando le pueda a invertir al contrato resulta ser que el contrato quedó atado a un hacker donde me sacó todo me viene sacando de hecho fue hasta meter a mí en mi billetera y veo que a diario lo que entra sale lo que entra sale y ni sé en qué momento o en qué momento no a qué billetera sale es un mal rato solamente me queda para darle los consejos a los compañeros para que no les suceda lo mismo mire si te van a nuestro un fax existe en vano strom trom van existe para nuestro premio existe en vano strom punto net existe como seis páginas en este momento simil a ese cuidado con eso sencillamente que ese con el que están que vaya ya ya está inclusive verificado por la comunidad porque si se pueden haber no ha sucedido nada hasta el momento y ya quédense tranquilos ahí que la mayoría de esos contratos que ofrece alto dividendo primero dura mucho tiempo dura muy poco tiempo para en forma natural para que los contratos no duren como está sucediendo como a nuestro segundo lo que sale en algunos que eran los que yo tenía o todavía le puedo decir inclusive cuáles son tienen la la imagen de la página e igualista igual lo que cambia el nombre y lo que cambia la imagen le pone el mismo nombre para hacer esa foto la borré yo formate el teléfono reto pero eso más los ratos pero si conoce de esas este esos contratos inteligentes que son estafas podría por repente hacer un resumen de las cuales ha detectado y enviar al grupo bueno para que tengamos conocimiento si lo que pasa yo estoy enredado con varios cruces que ya lo había pasado al grupo esas son algunas de las páginas que están en el grupo de telegram oficial de telegram que es en inglés ellos tienen anclado ese mensaje entonces qué pasa a veces uno puede caer por por equivocación me pasó a mí que me pasó consciente pero pero consciente de que me iba a meter pero no estaba consciente que tenía la billetera equivocada entonces lamentablemente me pasó lado lo que me pasó sin embargo esas son las páginas son algunas parecía que han salido y hay más lo que pasa que en realidad no no he tenido la oportunidad y ni quiero meterme más en otro porque no quiero sencillamente yo estoy trabajando con dos contratos y suficiente dos contratos y así venga uno que pague el doble el triple no lo va a hacer porque no son sostenibles y más que unos que contrato que pagan casi que mucho más por el referir que por inversión entonces esos son los contratos que yo normalmente también son escala rapidito también estafa porque me pasó con un contrato que no son lo que estamos haciendo en este grupo sencillamente como estos contratos que yo les pasé en la imagen se parecen por la imagen se pueden caer porque de repente desconocen cuál es el contrato eso fue lo pasé lo pasé de información y como una sugerencia vano strom y tromutual y otros que están en el grupo en el momento sencillamente estos dos contratos que tenemos nosotros son hasta el momento son los que hemos trabajado bien y yo lo estoy trabajando con otro grupo también y en telegram también vengo trabajando en otro grupo lo que pasa que hay personas que de repente quieren invertir en otros o son nuevos y quieren invertir en vano strom y resulta que cae engañado por las imágenes que presento pero si lo digo con base eso hay unos contratos que salen simil a vano strom y son estafas y el mismo grupo lo pasa en estafa por eso que si no entienden bueno tranquilo para yo lo estoy pasando de manera informativa sobre el otro grupo también con basamento lo estoy diciendo por eso yo respeto los dueños de cada grupo y yo se los paso en privado investigan vean este contrato pero lamentablemente eso no hubo no tuve la oportunidad hacerlo yo lo respeto cada uno como dueño y yo no paso link de contrato así paso el nombre para que sepan muy bien pero el link cuando me piden el link bueno sencillamente en el grupo no puede me lo pueden pedir pero yo no lo comparto porque yo no no va a pasar el link del en realidad cuáles de eso pueden hacer etáfano no se olviden de compartir este vídeo con muchas personas para que pueden ayudarle que no estén pasando este tipo de problemas porque perder aunque sea un centavo es perder mucho por eso tienen que ser inversiones con prudencia responsabilidad y bastante informado con este canal nos vemos en el próximo vídeo no se olviden de comentar poner like y estaremos de dejar de comentario su billetera para para participar en el sorteo que tenemos en el canal de youtube chao amigos